Bueno, aquí contemplando, Carlillos, un video. Hola, hola. Llegamos a la cima. Para mi primo Álvaro, que tiene su GoPro. Algún día me compraré una de esas para traerla en el casco y que vean aquí los paisajes. Estamos aquí, camino hacia Copala, el diente. El camino está accesible, no tiene tanta piedra. Algunos charcos, pero nada que no salga con una buena lavada. Los pajaritos te saludan. Un poco de lodo. Las vacas Mu. Y las nieves ahí, las nubes mojando la montaña. Qué hermosos paisajes. La Norroca. Aquí viene Don Raúl. Raúl Pulido. Video. No, 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 no. Don Claudio Trujillo. Soranes. Pase de lista. Carlos. Carlos Ríos. Y Miguelón Sandoval, allá atrás. Como la placa de tráiler. Pero no se raja el cabrón. Eso lo admiro al cabrón, que no se raja. Este cabrón. ¿Pero qué decía la placa o qué? Hasta atrás como placa de tráiler. ¿Por qué? Si. Y. Y. Acabro.